Música Cuando yo tocaba música clásica y vivía en el mundo de los años 50 Que era otra historia Tenía mi especie de séquito Pero eran viejitas que me traían flores Y después cuando vi la película de los Beatles y vi eso Dije, yo quiero hacer eso Música Desde cualquier punto de vista Charlie García es uno de los principales compositores Cantantes y artistas del rock en Argentina Tanto en grupos como Sweet Generis Como La Máquina de Hacer Pájaros y Cerú Girán Creó canciones que son emblemas e himnos Verdaderos clásicos Y su carrera solista Desde 1982 en adelante Es otra serie de hitos Comenzando con el antológico Yendo de la cama al living Podés saltar de un trampolín Batir un récord en patir Podés hacer un gol y podés llevar tu nombre al cielo Puedes ser un gran campeón Jugar en la selección Y no tienes un poquito de amor para nada Charly es rapidísimo grabando Con Charly García, el non-play Donde está el tema Yendo de la cama al living Se grabó dos veces Y se mezcló dos veces En el término de 120 horas Lo hicimos una vez Lo terminamos No nos gustó Lo borramos y lo volvimos a grabar Música No te olvides que ese tambor Y ese bombo O sea, esa batería Yendo de la cama al living No es Willy Turri Es Charly García Que la tenía Charly toca un tambor En el medio de la sala Con un micrófono A dos metros de altura Y toca el bombo Exactamente igual que Tula Es un bombo apoyado En dos sillas Y él con un trozo de manguera Pegándole a ese bombo Música Si te acordás Cuando hice Los bombardeos en Buenos Aires Hice un gran quilombo De efectos Y boletodo Se puede hacer Algo genial O algo buenísimo Con dos mangos O con dos millones Depende Música Él me tiró una frase Yo quiero que algo se destruya Y bueno Y a partir de ahí Surgió la idea De que la ciudad Se caiga Eran como cosas Como pautas Disparadores No era que éramos Dos personas Que nos reuníamos A trabajar Y a escuchar la música Y a elaborar Como un ping pong Y uno Era un poco El espejo del otro Y Renata Nos habías dicho Habían contratado Cinco tipos Como Agentes de seguridad Todos peinados Para atrás Antiojos Todo vestido de negro Que nos llevaban cana Explotaba la bomba Entraban los tipos Y nos llevaban Sabes que Terminamos Como unas gallinas Sabes como salimos Corriendo todos Quedó ni uno en el escenario Y los tipos Ni entraron a llevarnos Y porque si nunca Lo habíamos probado Te imaginas que Claro Están los músicos Y les decís Que va a explotar Pero nadie sabía Como iba a explotar Eran cuatro vueltas Y ahí Este Había grabado ¿Entendés? Y nosotros Clavábamos ahí Con los instrumentos Pero yo sabía Y todo el mundo sabía Que iba a venir algo Para el escenario Porque claro De pronto vimos Cuatro cosas Que venían así Para el escenario La verdad que fue un placer Peruca telefónica De la Tres Un Cuento Que lo grabamos En guion Luis Alberto Espineta En guitarra Pedro Aznar en bajo Charly en teclados Y yo batería No, no le pido nada Me cuido la nadie El silencio termina mañana Me voy a despedir Chao El tiempo que yo soñé La realidad Y cuando hago la sumatoria De tiempo Del lado A El lado B Era mucho más chico Vos corres el riesgo Como se fabricaba en cassette Que cuando escuchas un lado Y giras el otro El otro tarda en empezar Entonces le explico a ellos Que me faltaba Por lo menos Tres, cuatro minutos Que haría falta Porque no improvisaban algo Para así llenábamos ese vacío Y así surge Recuerdo que vino de visita Luis Espineta Ese día de sesión de grabación De casualidad Pedro había traído un bajo Pero fue así Una cosa improvisada Hecha en el momento Córtela Déjenos vivir en paz Toda la letra de Peluca Fueron todas bromas Entre ellos Estas figuras literarias Que se les dice hoy en día Eran frases que estaban de moda En ese momento O chistes En 1983 Charly García volvió a causar Una conmoción En el rock local Ya no con el sonido De tambor y las letras Sino con todo el concepto pop Del disco Clicks modernos Más hits Más clásicos Y la punta de lanza Para una serie de trabajos Con los abuelos de la nada Los twists Y hits Porque estaba empezando de nuevo Y porque estaba absorbiendo Un montón de cosas Y a la vez estaba midiendo Los parámetros que yo tenía De rock and roll Y de lo que yo pensaba De rock and roll Y los pros y los contras De ser sudaca Y argentino Y todo eso Tuve la suerte De encontrarlo a Blaney Tuve la suerte De que Pedro viniera Y tocar unos bajos Al principio fue muy criticado Me parece Por lo menos en las giras Justo se nos dio una gira Por el interior Y no era lo que se esperaba Vino acá con toda una onda Distinta Y él recordaba Que veía la figura De los desaparecidos Que era una silueta Blanca Y él lo que trajo Fue un poco como el cambio ¿No? Una sombra negra Proyectada en una pared De Nueva York Y decía Modern Clicks Modern Clicks es un conjunto Que no sé si todavía seguirá Mi idea era llamar En el disco Nuevos Trapos Y fui con el Sol y todo Pero eso fue tan perfecto Que quedó ahí Nadie lo entendía muy bien Ni Joe Ni yo Estábamos tratando De hacer algo nuevo Y algo que se basara En las canciones Se basara en los teclados Se basara en el ritmo O sea, en todo Pero todo armoniosamente O sea, sin darle preponderancia A, por ejemplo Este No suena muy bien Subamos el tambor Fue resistido al principio Pero después A la gente le gustó Se descubrió un sonido para mí O sea, yo le decía Blaney Pero el bajo suena muy flaquito Bueno, pero esperá Que ponga la guitarra Olympic Studios You want English sound? Pa, pa, pa Y así Tuve un par de cachetadas Y bueno Creo que No fue a propósito De hacerlo moderno Fuimos a cortarnos Del pelo con Pedro Y a Pedro le hicieron Un corte Príncipe valiente Y yo le dije Hacemos un corte Slick Pero Me dio Engie Así tipo Que puede ir por el aeropuerto Pero que también No sea tan caretón Estoy verde Estoy verde No me dejo Fue como un antojo Hacer ese video Muy, con todas las fallas De un primer trabajo Para mí era la primera vez Que veía una Un estudio Una cámara de editar El chroma kit No entendía nada de nada Pero todavía conserva Cierta frescura Eran imágenes Que yo tenía en la cabeza Y que Como que se correspondían Con gente que conocía Y Fito en ese momento Bueno, también fue Traer a alguna gente amiga A filmar ese video ¿No? En esa especie De cóctel Que había dentro del video El recital de Clips Modernos Fue una maravilla Porque era la mejor banda De Charlie Estaban los hits Fito Paez Fabiana Cantillo Estaba Melingo El Gonzo Era un seleccionado Aquello Y sonaba como un relojito El recital tenía atmósfera Tenía onda Y Charlie descubrió Que en la época En que se venía acá Toda una tecnología lumínica A todo color Él Descubrió el blanco y negro La facilidad De la simpleza Que es lo más difícil Paradójicamente de encontrar ¿No? El tipo con algo muy simple Diseñó un concepto Muy complejo Y Le salió nuevamente bien Y siento un humo Como familia Alguien se acerca Y comienza a hablar Me quedo piola Y digo ¿Qué tal? Vamos a pensar Dos veces con la misma red Desprejuiciados Son los que vendrán Y los que están Ya no me importan más Los carceleros De la humanidad No me atraparán Dos veces con la misma red Me pareció muy novedoso Él hace ahí Incorpora los samplings O las cintas Como adelantándose a los samplings Incluso, ¿no? Incorpora el bajo de teclado Mezclado con el bajo de Pedro Cambia la forma de las canciones Un poco incorpora la tecnología El mundo tecno lo incorpora a su música De una manera brillante Como siempre Y lo que vino después Con Piano Bar también O sea, no fue por ejemplo Un disco de mucho ensayo O sea, fuimos y tocamos Ese disco Fuimos y tocamos ahí Directamente los temas Él tenía ya todas las canciones Y todas las canciones hechas Y bueno, fuimos ahí Empezamos a pasar Inclusive compuso Algunas canciones ahí El flaco hizo una cosa muy piola Dijo, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a grabar en vivo ¿Y qué temas? Ah, no sé Yo se los digo en el momento Que hay que tocar Para tirar los acordes Tapaba, ¿entendés? Después nos pasamos una semana Viendo y escuchando los temas Porque es como Cuando te ensayás mucho tiempo A los discos O sea, cuando te amines el disco Estás harto No aguantas más Pero este salió tan rápido Que pasamos una semana Haciendo eso Firmando un video Que ya le dice Enfermedo Se tira ketchup Bueno, después de esa época Soy un genio Porque Primero De todos esos encuadramientos El de genio Es el que más te ha de desafar Porque a los genios No se lo discuten Igual me discuten Pero si yo llegara a ser un genio Fuera un genio No es por nada de lo que se ve Sino es por la adaptación Al medio que tengo Y cómo puedo seguir haciendo cosas Con toda una Montaña De negatividad a veces Que se me pone adelante Es como si le doy una vueltita Y sigo Creo que En esa época Charlie era Invulnerable Era luz pura Era magia Así Absoluta Mi amor No te puedo amar Mi amor No te puedo amar Están prohibidas Están prohibidas Están prohibidas Están prohibidas Pásenlo en la radio Pásenlo en la radio Por mi amor Es un mambo Es un mambo Es un mambo de chuchu Un manual de capeluz Por mi amor Por mi amor del inconsciente colectivo Charlie las comprende a través de todo lo que ha hecho toda su vida y esto es lo que lo diferencia a lo mejor del resto también por tener un ejercicio permanente de la lucidez es un tipo que siempre dio en el clavo con humor, incluso con humor en un país que no tenía humor el encantamiento que le ha ejercido la gente tiene que ver con esto así como los coleccionistas de guitarras hablan de la época pre-CBS de algunos modelos un nuevo contrato de Charlie García con la multinacional CBS hace posible hablar de su era CBS que se inauguró con parte de la religión él se te culpa, él vive con tu lado él no es tan inteligente él nunca avanza, nunca mira de costado él tiene miedo a su mente es parte de la religión es parte de la religión es parte de la religión encontré a Charlie en una fiesta que fui con los Soda, me acuerdo, por Belgrano por el Bajo Belgrano, un sábado y le dije, Charlie che, yo sé que estás armando una banda me encantaría realmente poder acompañarte me hizo pará, pará ok, yo sé me dice, yo sé yo te voy a avisar vino el día que que hubo un levantamiento de Semana Santa y a la noche se festejó en Barrancas de Belgrano y me llamó Samalea y me dijo venite para acá ya y entré a la casa de Charlie y la verdad que con un temblequeo porque para mí era era groso en su momento el Charlie me saludó ¿qué hacés? con un poco de distancia como es él al principio y bueno me pasó demoliendo hoteles y ahí fuimos y tocamos y después a los 15 días nos fuimos a a Nueva York a comprar teclados y cosas para preparar parte de la religión para mí es un pianista excelente es un tipo que a los 11 años o 10 años ya o 12 años era profesor de piano un tipo que tiene oído absoluto que eso es muy musical Charlie no es mirá tener oído absoluto no significa que seas buen músico la mayoría de los músicos tienen oído relativo o sea una vez que les das una nota bueno después sacan de oído todas las demás pero el absoluto es sin red podés escuchar cosas que la gente no escucha por ejemplo los ruidos tienen una serie de connotaciones o sea que tengo una cantidad de información más que toda la gente es como a veces es una tortura porque es como que ves un pentagrama todo el tiempo de todo lo que pasa la indomita luz se hizo caer en mí y lo dejé todo por estas alejas y leo revistas de la tempestad y sin sacrificio abracer a ti para amanecer por eso y sin morir y me abracé al dolor y lo dejé todo por esta soledad y así son de noche y ahora estoy aquí mi cuerpo se cae sobre la luz para amanecer por eso mi amor y tuve miseria y me sentí de amor y quedé las doctrinas y me sentí de amor A veces es como que me pongo a tocar el piano y ya la ciudad hace música sola. Después de la religión quedé como bastante gastadito, ¿no? De las giras y todo eso. Y de repente empezaron a salir canciones una atrás de la otra. Lo llamé a Joe, planeamos dónde hacer el disco, cómo y todo eso. La banda estaba sonando muy bien, decidimos hacerlo casi en vivo, digamos dentro de un estudio, pero en vivo. Y como, digamos, lo primero que salió fue la música. Y creo que es un disco romántico, porque yo cuando no empiezo a hacer melodías y esas cosas me pongo medio romanticón. En abril de 1988, Charlie García cierra la gira nacional de parte de la religión en obras y luego toca en Brasil, Venezuela y México, regresando a Argentina en octubre para tocar en el concierto de Amnesty en River. De paso, invita al violinista de Peter Gabriel al estudio para el disco que saldrá al año siguiente bajo el título ¿Cómo conseguir chicas? Es un disco como más amable de alguna manera, pero con ese toque, digamos, que tiene que tener, si no, no es nada. Bueno, la composición de ¿Cómo conseguir chicas? Estuvimos porque... Ahí está Funky, ¿no? Cuando pienso en el ritmo, cuando pienso en todo, que en mí. Cuando sueño tira, cuando sueño en todo y beds. Gozar, es tan necesario mi amor Gozar, es tan limpia el dolor Gozar, es tan necesario mi amor Gozar, es tan necesario mi amor Gozar, es tan necesario mi amor De amor, pero no de amor así, digamos, con mucha azúcar y empalagoso Es un amor denso también, un amor, digamos, con connotaciones de todo lo que pasa acá Hay muchas cosas así Trabajar con Charlie es trabajar duro En las épocas que él se engancha ensayando Y ahí que está Everywhere I go I see her face on the ground Everywhere I go I see her face on the ground And when I lose control I give it to myself She doesn't have to know The things I feel Everywhere I go I see her face on the ground Everywhere I go I see her face on the ground A fines de los 80 Los músicos de rock argentinos Llevan su música a distintos países de Latinoamérica Y Charlie García no es la excepción En mayo del 88 Tras tocar en ferro En apoyo a la candidatura del radical Eduardo Ángelos Recorre Bolivia, Venezuela y Colombia Regresando para preparar la presentación En el Gran Rex Donde llena ocho funciones En los Rex Yo creo que Charlie logró Hacer que Un disco Como Es como conseguir chicas Estuviera mejor En vivo que en el disco Charlie digamos En los shows en vivo Era fantástico Porque realmente arriba del escenario Tenía una energía increíble Hay cosas en movimiento Muy muy espectaculares de Charlie Yo creo que básicamente Charlie es un personaje Y creo que lo retraté A lo largo de los años Un poco en todas sus actitudes Ser político es como No va con mi naturaleza Porque hay que saber Actuar y mentir Y una serie de cosas Soy político en el sentido de que Tengo una lección de vida Y una moral Y una serie de cosas Que por las cuales Naturalmente me arrijo Un grito mortale Un grito sagrado Libertad 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 Oí del ruido La ruida La ruida El ruido La ruida Los ruidos La ruida La ruida Los ruidos La ruida Las ruidas Y la ruida Exploros El ruid Carro La ruida Salud muchachos. Son cosas comunes, son ideas de gente que trata de ordenar las cosas y realmente no funciona, o sea, porque es como un manual y el manual te puede decir cómo manejar un teclado, pero no te dice si vino el público, no te dice cómo va a tocar el bajista, no te dice cuánto tiempo pasó, no te dice si atención, no es un manual solamente. Filosofía morata y zapatos de goma y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero aquí. Y la política, bueno, el manual es como la religión. No me parece que sea bueno estar atado a una sola cosa. Y a Charly le gustan las chicas que tocan, siempre le gustaron. La conoció a María o la conocía, parece que María lo invitó a comer a la casa una noche y arreglaron que iba a tocar. Y bueno, se incorporó al grupo. En un momento que ya estaba como todo el disco, ya estaban todos los temas, me dice Charly, ¿qué te parece? ¿Está bien? Ya le digo, para mí falta un tema, una canción en este disco. Dijo así y se puso a hacer chipi chipi bombón. Yo nunca vi a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy. Soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó. Y este dolor durará por siempre. No digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Una vez repuesto de las presiones que encerró la reunión de Cerú Girán, Charly García se puso a trabajar en el ambicioso proyecto de un álbum integral con desgarrador tono autobiográfico. Lo llamó La hija de la lágrima. Una obra con antecedentes en Tommy. Y hasta una inédita ópera que Sweet Generis iba a hacer antes de su primer disco. Y después, la presentación, que fue todo... Una ópera realmente en serio, ¿no? El video lo he visto con Charly y él se ríe, viste. Es como que se ríe de todo eso. Se lanza el unplug, vamos a hacer el unplug en abril. Y empiezan los ensayos. Y Charly empieza con... No, qué guitarra acústica. Toda la contra... Yo ninguna guitarra acústica. Es tan inteligente que... Supuestamente no se podía tener teclados enchufados. Entonces, ¿qué hizo? Se compró unos teclados que tienen parlantes y... Y le ponía un micrófono. Y San Plagg. Realmente San Plagg. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me parece un disco... Bueno, no. No, gracias. Un disco bueno. Pero... Creo que se podría haber hecho mucho mejor. O sea, me parece bien hecho. Y... Pero la banda ya no tenía mucho espíritu, me parece. Salió y salió creo que un gran disco. Un buen producto también para reconciliar a Charly con mucha... Mucha gente volvió a escuchar a Charly con el amplio. Yo sentía también particularmente que terminábamos bien. Hola. ¿Cómo estás, loca? Bien. Bien, bien. Uff. Y bueno, ¿y con qué vamos a empezar? A ver... ¿Con qué empezamos, eh? Mmm... Cho estánег a amor. Ay, en este lugar. Mucho Phala. No te puedo mentir Porque soy tan fiel Me diste crecer Me diste crecer Es buenísimo el disco Seine Humor es el caos desatado Mucha gente me dice que es un disco lamentable Y otros tantos me dicen que es una obra brillante Que es muy psicodélica Y que capta excelentemente el clima de fin de siglo Ya pienso que no tiene mucho sentido nada De decir, la gente ya me conoce Y el que no me conoce, qué sé yo Yo podría escudarme en decir Miren, yo soy músico Toco el piano Hago canciones Hago discos Hago shows Y ese es mi trabajo Ahora No he aprendido a ser maestro de nadie Aunque soy profesor de piano Pero no ejerzo Digamos que mi cosa es ser un ejemplo Por ahí si hay un ejemplo Es un ejemplo para mi hijo Es un ejemplo para los pibes que van a verme tocar Que toco bien Y qué sé yo Un ejemplo de la moralina Digamos existencial Que supones vivir en este mundo No soy Porque no quiero ser Porque yo no soy parte de eso Vengan conmigo Vamos a tomar un café Hoy Nueva York Mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí decir estoy loco es más fácil que discutirle que los ojos son ellos y todo eso. Entonces, ¿para qué voy a perder tiempo? Digo, estoy loco. ¡Chao! Va, si a la gente le parece eso. Va, al que me lo dice o me cuestione, pero digo, estoy loco, bueno. La vanguardia es así. La entrada es gratis, la salida... No se tranquilo, mi amor, el sábado a la noche y un amigo está en cara. Oh, mi amor, desaparecen los dos. Sin los pesados, mi amor, lleva todo ese motor de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atabanada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atabanada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Como eres un padre para abajo… Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Los que están en la calle pueden desaparecer Los amigos de radio pueden desaparecer Pero las últimas audios van a desaparecer